Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga Muy bien chicos, pues vamos a comenzar con el video de hoy, y si, tengo malas noticias, lamento decir y venir con esto de las malas noticias Pero bueno, las cosas que vienen pues no son tan graves, pero bueno en parte yo creo que a muchos no les va a gustar Y a muchos pues bueno les va a dar igual también en cierta parte, y a muchos les va a dar un alivio Pero bueno, vamos a comenzar, el video lo estoy haciendo rápido, así que si dura poquito pues es porque me enteré y hice el video Y eso que me enteré en medio del trabajo, así que pues cuando vean el video pues llegué del trabajo, habré llegado del trabajo, lo habré hecho y pues ya, lo habré subido para ustedes Pero si, como ven estoy un poco desanimado igual de Tops Mons, si esta risa no es de alegría, es una risa de que mal, que mal Pero bueno, comenzamos, ayer pues, o bueno antes ayer ya, ya anuncié la colaboración pues de Massinger Z, Massinger Kaser y pues Shingeter Robo Pero lamentablemente, y lo tengo que decir, la colaboración pues ha cambiado, ya no van a venir esa triple colaboración Pues ahora solo van a quedar pues, van a llegar a hacer una colaboración con Shingeter Robo Y esto porque, porque desgraciadamente pues estamos con problemas de derechos de autor, eso es lo que dicen los muchachos de Iron Saga Y pues, esto pues, ¿no? Es lo que pasa en este lado del mundo, no sé por qué, qué problemas tendrán en este lado del mundo con los derechos de autor Pero bueno, parece que cuando una empresa lo está usando, ojo, estoy hablando de este lado del mundo Cuando una empresa lo está usando, otros no pueden usarlo, o sea, parece que se tienen como manía entre ellos, ¿no? Cosa que yo no veo que pase en el lado del otro continente, ¿no? En el, en Asia, ¿no? En los continentes asiáticos Porque allá se bozan y se balsan de colaboraciones y todas las empresas lo hacen La mayoría de las empresas hacen estas colaboraciones El problema pues es aquí, que pues, como dije, cuando usas una, cuando tienes los derechos Pues, o haces algo para, para los derechos y tú no ya no, y otro ya no los puede usar Hasta que tú ya pues, termines de usar esos derechos o algo así ¿Cómo será la verdad? No sé bien, no quiero meterme mucho en estas cosas Porque no sé nada, así que sería pues hablar de más, ¿no? Pero bueno, lamentablemente pasó eso Y pues, ahora, pues, estamos sin la colaboración de Mazinger Y sin la colaboración de, pues, Mazinger Z Pero sí, pero sí estamos con la colaboración de Mazinger Robo Lo cual es genial porque está llegando la colaboración Y puede que aún podamos hacerle el Retrofit al Mazinger Dragon, ¿no? Espero que el Retrofit sí se quede Eso sería genial O bueno, si lo van a retrasar, pues, también estaría bien, ¿no? Va a llegar bien y todo eso Si va a llegar, que llegue, pero y todo eso, ¿no? Pero bueno, está la colaboración de Mazinger Robo Así que, pues, como digo Para aquellos que les faltaba completar a los Mazinger Robo Pues van a poder hacerlo, no hay problema Al Mazinger, al Mazinger Ay, perdón, a los Getter, al Black Getter Y al Mazinger Robo Pues lo van a poder completar Y al Black, perdón, al Mazinger Robo También lo van a poder Y al Mazinger Al Mazinger, ay, no me recuerdo Al otro Mazinger y al Mazinger Dragon Pues igualmente los van a poder completar Espero que llegue el Zetrofit Y al Mazinger Dragon, como dije Pero si no, pues, se venga con la colaboración completa ¿No? Pero bueno, eso es lo que tengo que decirles, chicos Como dije, es una Es una Es un videíto corto Y por último Voy a decirles que Vamos a irnos a la ruleta Y nos vamos a gastar unos super boches A ver si nos sale Barbatos otra vez Me salió una, eh Con los tiros gratis Pero ahora tengo, pues Que sacarme una copia más Sí, así que vamos a ir al inventario Y vamos a usar unos cuantos tiros gratis Que me salieron, ¿no? En la ruleta Aquí, siete Siete tiros gratis Y esperemos que nos salga un Barbatos Así que vamos allá No creo que me salga Pero a ver, vamos a ver Barbatos No, este Maldito Riot Policía Me hace, me hace ilusionar Pero bueno, a ver ¿Cuántos nos falta para sacar un Mecha? Uno, dos, tres más Tres tiros Y pues sacamos al Mecha, ¿no? Ahora vamos a usar estos boches Que tengo aquí de más Uno, dos, tres Los usamos Ah, genial Tenemos que ir a vaciar el inventario Como dije Ya me había salido un Barbatos Sí, los saqué fuera de cámaras No sé por qué Siempre saco Mechas fuera de cámaras Estoy maldito, ¿eh? Pero frente así a ustedes Miren, aquí está Lo tengo Tengo una copia Me faltaría unos cuatro más Pero bueno Espero que me salga una copia De este Barbatos A ver, uno Aquí Riot Policía Dos Ah, no sé Creo que están más debajo Tres, cuatro Cinco, seis Siete Ok, aquí está Vamos a usar tres más Usamos Al Mecha 2 Digo, al Banner 2 Y Esperemos que nos salga aquí Un Barbatos Uno El tercero tiene que salir El Barbatos Nah, me sale un Porcian Bluster Que ya lo tengo Ah, bueno Como dije Me sale fuera de cámaras Pero mira En cámaras Ni uno para mostrarles Ok, pues otra vez Estamos con nueve tiros Gratis Bueno, con nueve tiros Aquí Así que la próxima Yo creo que vamos a tratar De sacar Pero vamos a usar Hasta que llegue La colaboración Porque no quiero Que se venga Alguna colaboración De Shingeter Dragon Y esas cosas Y pues bueno No nos No se Bueno chicos Pues ese es el video De hoy Espero que les haya gustado Y que les haya servido Pues para enterarse Pues de esta mala noticia Lamentablemente es así Y bueno Ya veremos como va La colaboración Y todo eso Bueno pues Ahora si Como siempre digo No se olviden De darle un like Compártanlo con sus amigos Y si no están suscritos Suscríbanse Que eso siempre ayuda Al canal Dejen ahí abajo Sus comentarios Que opinan De esta desgracia De esta mala suerte De esta mala información De esta mala suerte Y no se Que opinan Se vendrá con el retrofit Y todo eso Que pasará con las skins De Masinger Z Porque estaban aquí Las skins Solo faltaba que volviera La colaboración Y las íbamos a poder comprar Pero Lamentablemente Creo que se van a detrasar Y todo eso Pero bueno Esperemos que La colaboración vuelva Más que todo La de Masinger Z Y bueno A ver si meten Otra colaboración más Esperemos que sí Lamentablemente Pues estas cosas pasan Bueno chicos Pues ahora sí Nos vemos En otro video Chau 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 Gracias por ver el video.